Hola que tal amigos bienvenidos a este video tutorial que les ofrece hidroporinoquia en este video tutorial vamos a aprender a armar un sistema de raíz flotante de manera casera con materiales que se pueden conseguir fácilmente y de manera económica y como vamos a realizar el correcto trasplante a este sistema entonces los materiales que vamos a utilizar serán icopor, una lámina de icopor, una canastilla, un plástico, cabulla las semillas ya germinadas, las plántulas y la solución nutritiva y agua entonces lo primero que vamos a hacer será la lámina de icopor la vamos a recortar de tal manera que encaje con la canastilla en esta lámina es donde vamos a poner nuestras plántulas entonces lo primero que vamos a hacer es esta lámina con algún objeto circular la vamos a perforar entonces ustedes pueden utilizar algún metal caliente y lo perforan de manera más sencilla yo en este caso pues utilicé esta TDPVC con este tubo de media pulgada y le hacía presión a la lámina y ella me dejaba los círculos bien hechos y pues de manera sencilla entonces bueno pero ustedes pueden utilizar cualquier otro objeto circular no hay ningún inconveniente vamos a hacer unos agujeros a una distancia de 3 centímetros más o menos quedaría más o menos de esta manera pues en este caso yo hice 24 agujeros entonces pues nada ustedes verán el número de plantas que quieran trasplantar y así también depende del área del perímetro pues de la canastilla entonces en este caso hice una separación de aproximadamente 3 centímetros porque este sistema lo voy a implementar solamente para desarrollar las raíces de las plantas y luego lo voy a pasar a un sistema definitivo acá solo van a quedar 15 días si ustedes lo van a dejar más de 15 días es decir este puede ser también su sistema definitivo dejarlas ahí que crezcan entonces la separación de los agujeros tendrá que ser de 10 a 15 centímetros vale bueno lo siguiente será a la canastilla yo utilicé esta canastilla de plástico y la forré con un caucho, un plástico negro y de tal manera que me quede bien forrada toda la superficie de la canastilla para asegurarla pues utilicé cabulla para amarrarla aquí hacia los lados para que no se fuera a salir de ahí el plástico después vamos a utilizar espuma que es un material que se me olvidó mencionar las tijeras esta espuma preferiblemente que sea espuma nueva espuma limpia para evitar alguna contaminación con hongos o con bacterias esta espuma la vamos a cortar en cubos en cubos pequeños del mismo tamaño pues de los agujeros que habíamos realizado a la lámina de copor lo siguiente que vamos a hacer será llenar nuestra canastilla con agua hasta el momento solo es agua en este caso yo utilicé 15 litros de agua pero pues eso depende también el tamaño pues de su canastilla y hasta donde la quieran llenar lo siguiente es buscar las plántulas en este caso yo tenía germinadas desde hace mucho tiempo unas plántulas de cilantro la cual quería rescatar porque como pueden observar ya estaban un poquito pues descuidadas entonces la idea era que no se perdieran estas plántulas y pues las logré salvar de que el sistema lo fabricé hace más o menos 15 días y las plántulas están más grandecitas ya tienen buen follaje las raíces están sanas están bien bien con este sistema y pues no dejé perder las planticas ah bueno cuando tengan aquí ya su semillero donde tengan sus plántulas no importa lo que sea puede ser perejil, espinaca, lechuga, no sé en este caso fue cilantro lo que vamos a realizar nosotros es de aquí desde este la vamos a trasplantar ¿verdad? bueno a nuestra canastilla con agua le vamos a agregar la solución nutritiva en este caso pues era un full fisiológico eran 5 centímetros cúbicos por cada litro de agua entonces pues nada le agregamos la solución nutritiva ¿verdad? bien dosificada como yo la voy a dejar solamente para que desarrollen las raíces yo la solución la voy a dejar a la mitad es decir el 50% no le voy a agregar los 5 mililitros por cada litro de agua sino que le voy a agregar 2.5 mililitros por cada litro de agua pero si ustedes lo van a dejar como sistema definitivo entonces es necesario que apliquen la dosis correcta es decir el 100% los 5 mililitros o dependiendo pues el tipo de solución que estén utilizando en este caso es una solución que ya contiene los macro y micronutrientes pero en algunos casos hay soluciones A y B las A las macronutrientes y la B las micronutrientes aplicar pues según ya sea así para el 50% o para el 100% ¿vale? bueno a esta agua con solución nutritiva le vamos a ponerle nuestra lámina de icopor nos quedaría de esta manera en cada uno de estos agujeros es donde vamos a poner la espuma y ahí vamos a poner las plátulas ya vamos a ver como se hace ese proceso ¿vale? a la espuma que cortamos en cubitos la vamos a cortar en forma de B o en forma de pantalones ¿si? nos quedaría de esta manera la espuma abiertica ahí en esa apertura es donde vamos a introducir nuestras plántulas bueno tenemos el semillero entonces con las plantas que habíamos germinado vamos a tratar de sacarlas con mucho cuidado y que no se vayan a lastimar las raíces lavamos las raíces es muy importante dejar las raíces así como se observa limpias sin tierra o sin ningún tipo de sustrato si están utilizando pues arena o algún que otro sustrato así pues pueden sumergir la raíz solo la raíz en un poco de agua y esto lo que hará es que el sustrato se desprenda de la raíz de manera sencilla en este caso pues yo utilizé pues tierra negra para germinar este cilantro y pues también hice el mismo procedimiento y la tierra se iba cayendo poco a poco hasta quedar la raíz así limpia sin lastimar ni las hojas ni el tallo solo sumergía la raíz con mucho cuidado después de que tengamos la raíz limpiecita vamos a introducirla en nuestra espuma como en esa apertura vamos a introducir nuestras plantas de esta manera y luego vamos a ponerlas en nuestro sistema que ya habíamos armado en cada uno de los agujeros con mucho cuidado despacio sin afanes la idea es que nos quede bien hecho este sistema de raíz flotante al finalizar pues nos quedaría de esta manera aquí las plántulas como pueden observar antes estaban un poquito deterioradas ahí más o menos iban cogiendo forma y ahorita pues nada ya se recuperaron están con más ramitas ya se ramificaron tiene buenas hojas buen follaje las raíces están perfectas son unas raíces de un color agradable limpias lo que indica que pues no hubo ninguna contaminación en la solución nutritiva entonces nada hasta el momento las plantas han crecido aproximadamente 5 a 6 centímetros en estos 15 días tienen buen olor buen aroma ya que este silatro tiene esa característica entonces pues nada espero que lo intenten con el tipo de planta que sea y que les funcione vale aquí también en este mismo sistema pues la mayoría fueron cilantro excepto este de acá que fue un perejil y este de acá que fue una plantula de espinaca y ambas tanto el perejil como la espinaca como el cilantro están de manera espectacular están espectaculares en el sistema han crecido bastante las raíces también entonces pues nada intentenlo cualquier cosa pues escriban en los comentarios recuerden que estamos es para su servicio hidroporinoquia pueden encontrarnos en facebook como hidroporinoquia s.a.s o escribirnos a nuestro correo electrónico hidroporinoquia arroja gmail punto com si o nuestra página web www.hidroporinoquia.com entonces pues nada saludos vale recuerden que somos hidroporinoquia vale hasta la próxima vamos a ver